¡Olé! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué ganas teníamos de la... de la patas box! ¡Qué ganas! La puede romper porque el transporte se ve que tenía también tanta curiosidad por la casa que nos la ha entregado con un boquete Pero bueno, da igual da igual porque a ella no le importa ¿A que no hubo más? ¡Venga! ¡Ábrela! ¿Qué hueles? ¿Qué hueles? ¿Qué hay? Venga, vamos a ver Eh... A ver de qué va esto... Solo puedo leer culo veo culo quiero ¡Cumple box! Porque patas box cumple dos años Mira, happy birthday to us ¡Qué guay! Bueno, Uma tiene muchas ganas de abrir la caja así que vamos a por ello Uma, y con más glamour por favor ¡Hala! A ver... A ver... Si es que nos la han intentado hasta comer la lata... Esto es del transporte Buah! La comida preferida de Uma Edgar & Cooper No hay nada que guste más que la comida húmeda ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Cómo nos vamos a poner hoy? ¿Cómo nos vamos a poner? Nos encanta, es que no lo he dicho Edgar & Cooper, buenísima marca Sin cereales Mmm... Sin químicos Nada de conservantes, nada de colorantes Ni aditivos Eh... De patata Mmm... Alándano Pato Y... Game Que yo siempre decía ¿Esto es un juego? No, es como... Mmm... Un gamo Si, eso, un gamo Que bueno Eh... El juguete ¡Ay, que mono! ¡Esto le va a encantar! Mono el juguete con que no puede fallar Es como un hipopótamo pequeñito Pepita, que es lo que más le gusta a ella Sobre todo, mmm... Cuando vemos pelis Es el momento en el que más le gusta a Pepita El muñeco A ver... Uy, ¿esto qué es? ¿Qué cosa más rara? Mirad, qué sistema más raro Eh... Omega 3, 6 y 9 Vamos a ver que lo mejor ¡Ah, vale! Son suplementos Suplementos que señalen a la comida De Omega 3, 6 y 9 Pero no entiendo la manera de poner esto Bueno, habrá que estudiarlo, porque... Tiene dos tapones Aceite de camelina y calabaza prensado en frío ¡Bueno, muy guay! ¡Claro! Es que es súper importante los aceites... Animales Sistema inmunitario reforzado Articulaciones sanas Y piel sana y pelo brillante ¡Uma! Vamos a estar radiante Con los tapones De Omega 6, 3 Y... ¿Qué es esto? Pero la caja venía toda descuartizada Vale, esto siempre lo viene súper bien para las bolsitas ¿Vale? Porque ella muchas veces se engancha del dispensador de bolsa Para jugar y lo rompe Siempre va súper bien Llevar así Uno de... De sobra A ver... ¡Ay, qué bueno! Play Coff O sea... Adiós placa Adiós sarro En polvo Esto... Nosotros ya lo hemos probado Bueno, nosotros, ella Eh... Mal aliento, sarro, placa dental Esto es integral Se añade a la comida Vale, son unos polvos Y... Y van quitando La... El sarro que pueda tener Como tiene poco Porque como se cayó de un puente y se melló Pues se aprovecharon para limpiarle la... Los dientes Las mueldas Ah, esto de la bolsita Que viene aquí Es que ha venido la caja A ver... ¡Bueno! Ahí le hemos dado Eh... Me sale tronchos, pero no son tronchos Rodajitas De pescado Y pato Hecha con carne real Bajo en grasas Y acta en proteínas Mira que pintan los snacks O sea, son como pequeños solenillos Está súper bueno Qué rico Lo tenemos que probar Lo tenemos que probar ¡Mmm! Y más chuches ¡Hala! Natural Y delicioso Los snacks Esto se está poniendo ya Semi húmedos Bueno, bueno, bueno Esto, claro Para llevarte en el paseo Y decir Uma, ven aquí No te haces caso Mira lo que tengo Y viene corriendo Mira, mira Se ve que tiene Hay algún agujerillo Porque lo huele Que da gusto ¡Jolín! ¡Qué guay! La caja esta Del cumpleaños De patas box ¡Claro! La casa con la ventana ¡Cuántas cosas! Me he quedado muerta con esto Con este sistema El palancupe Verás tú hoy El festín que se va a dar Adiós placa Adiós sarro Dientes sanos El juguetito De micropótamo ¡Qué guay! Y la bolsa con su dispensador ¡Joder! ¡Muy perdón! ¡Jolín! ¡Qué pedazo de caja! Del cumpleaños de patas box Nos vamos a celebrar por todo lo alto ¿Eh Uma? ¿Qué opinas? ¿A que sí? ¿A que nos vamos a celebrar? Tú sobre todo Que hoy Fijo que vas a comer El veracupe Muchas felicidades patas box ¡Nos encanta! Adiós 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 Adiós